Más información www.microsoft.com 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 pero tampoco imposible. Vamos para adelante, aquí vamos en la montaña subiendo. Muy duro, muy duro, muchos cargos, pero vamos para adelante mi cacho. Yo no soy quien para decirle a nadie que no se venga, pero si piensan venirse, lo único que les recomiendo en el viaje, cero niños. Para pasar con niños, eso es muy difícil. O sea, personas que tenga, no sé, que había sufrido accidente. El corazón, el azúcar, nada de eso. Y si se va a traer ropa, mi hermano, vea, yo me traje una muda de ropa para, así que para cambiarme allá en Panamá. Imagínense que ya la bote, ya me la acabo de poner y no, ya quedamos sin ropa, o sea, que la ropa no es necesaria. En realidad ya nos tocará comprar ropa allá en Panamá y bueno, para adelante, para allá, para allá. Escuchen ahorita, escuchen ahorita, escuchen ahorita. Cucha mano, escucha mano. Vamos llegando, señores. Vamos llegando, vamos llegando. Vamos que no te grabes. No, no me grabes. Venga, que pego. Dale, dale, que falta poquito. Vean esos huecos, vean esos huecos. No puede. No puede. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Ya, por si acaso te llega acá, es para decir alguna batida. Sí. La batida, ah, ah, ah. Hola, mi bello, el tanto de batida. No, no, te vas a ti. Aquí vamos, aquí vamos. Aquí no es fácil, pero tampoco es difícil. Para adelante o para allá. Bueno, sí es difícil. Pero así se puede. Eso es lo que se le quiere tratar de decir. Estamos en la mitad de la selva. Caminando hacia la bandera. Ya vamos a caminar la bandera. Estamos a pocas, por allá, hora y media, más o menos, de la bandera. Pura selva, vean. Pura selva, vean. Pura selva. Pura selva, vean. Pura selva. Yo era uno de los que decía que... esa gente que... que... que se la pasa por ahí en la red. Le decía que no, que no se venga para acá. Bueno. yo también fui uno de los que dije que no, que si tú puedes yo puedo o sea, si tú puedes, yo puedo se supone que sí, pero no es fácil en este momento lo entiendo porque dijeron eso pura selva, pura selva mira como se ve eso para allá vamos en la loma en la montaña 12 días duraron para llegar empezamos a caminar la última montaña que hay que subir para llegar a la bandera para encima mano, en la guerra y las mujeres bueno, no puedo decir nada de ellas porque han sido unas guerreras que los sp run Owen porque además